Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro Vamos danzar, futuro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, loira Ven a mi lado, ven a lanzar, futuro Hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quero penecer Kuduro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro Vamos danzar, futuro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, loira Ven a lanzar, futuro Hoy, hoy, hoy A la mano arriba Cintura sola Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro A.N.X. 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 A.N.X.